¡Utilero! Rápido, carrera, marcha, curva, tierra, salto de rana, un, dos, tres, presentarse aquí, tráiganme el banquito. Nombre del utilero, quiero nombre, Matías. Señoras, señores, jóvenes, padres de la cooperadora y, ¿por qué no, niños? ¡Público de mi patria! Buenas tardes. Dije buenas tardes. Señorita Marota. Muy bien, tienen todos diez. Me encuentro aquí frente a ustedes, para leerles en esta oportunidad, un mensaje del excelentísimo señor vicerector de Life College, señor Germán Octavini, que no se encuentra presente ya que está de vacaciones por Europa. ¿A quién corresponda? En mi carácter de vicerector de la benemérita institución, que es el Life College de Buenos Aires, advierto a todo el público que hubiera y o hubiese concurrido al Teatro Gran Rex de esta capital, que el espectáculo, cuyo comienzo están aguardando y por el cual han pagado la enterada, queda total, absoluta, completa, inevitable e irrevocablemente ¡SUSPENDIDO! O sea que vinieron al reverendo. Continúo. El motivo de la suspensión es que los alumnos de Life College que iban a participar, no han sido debidamente autorizados por mí y para salir al escenario, so pena de quedar automáticamente expulsados del colegio. O sea que si trabajan, lo rajan. Continúan. Y por último, ya que el espectáculo está, como bien dije, anulado, les pido que desalojen la sala de inmediato, en orden y sin levantar la voz. Firmado, Germán Octavini. Les quiero hacer una preguntita. ¿No me escucharon? ¿Qué hacen ahí sentados todavía? Espera. ¿No escucharon lo que yo leí? ¿O acaso tengo que repetirlo? Lo leo otra vez, ¿eh? Entonces va, arriba todos, va, 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 saliendo, 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 va, 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 bajando, bajando, va, 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 va. No se mueven, ¿eh? Desafían a Marota. Y ustedes saben que como que me llamo Marota, ¿los puedo hacer? Y entonces vamos, todos arriba, arriba. No se mueven. Utilero, Matías, salto de rano, cuerpo a tierra, un, dos, tres, rápido. Reportarse, llévese todo. Simpático, Matías. No se mueven. Ya van a ver quién es Marota. Y no me digan que no se los advertí. Ja, 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 ja. Podemos hacerlo. Con tus ganas y las nuestras vamos a hacer un super show. Estamos aquí, con vos. Para darte lo mejor nuestro. Para cantar con mi voz y la tuya. Para bailar con mi cuerpo y el tuyo. Prepará tu corazón que venimos con todo. Más fuerte, con los pies, con las manos, con toda tu fuerza. Aquí estamos nosotros y ustedes juntos. ¡Vamos todavía! ¡Juntos y rejugadísimos! Hoy, que nos toca otra vez encontrarnos. Otra vez aprender a mirarnos y sentir nuevos sueños aquí. Vuelvo a empezar con vos, a crear, a buscar, a repetir. El mismo desafío me acompaña un amigo a vivir. ¡A vivir todo, chistos y rejugadísimos! ¡A vivir todo, chistos y rejugadísimos! Es intentar una y mil veces el fuego de crecer. ¡A vivir todo, chistos y rejugadísimos! 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 Con las manos tan entrelazadas, descubrirte por fin sin palabras ¡A vivir todo, chistos y rejugadísimos! ¡Vuelvo a reír con vos, a elegir, a desear, a descubrir! Que juntos es más fácil Me acompaña un amigo a vivir ¡Arriba, abajo, todos! Es intentar, una y mil veces El juego de crecer La vida tiene sentido si estamos aquí ¡Vamos, Anita! Saber mirar En la mirada de los que saben ver Todos juntos si queremos Lo podemos hacer ¡Lo podemos hacer! Claro que sí, chicos Todos juntos podemos hacerlo Podemos sacar lo mejor que tenemos La emoción, la alegría, la risa, la ternura El amor y formar un puente de energía gigantesco Nosotros desde aquí dándole lo mejor que tenemos Y ustedes todos allá arriba Allá en el medio, acá Todos Para bailar, para cantar Para emocionarnos Para sentir, para contagiarnos Para compartir, por ejemplo La alegría del chino ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Es verdad que van a cantar Y bailar con nosotros? ¡Guau! Y que sigan esos gritos Porque se viene ¡Manuela! Hola, muchas gracias por estar acá Y ayudarnos a realizar un sueño más Gracias Arriba la energía, chicas Con todo Mariano Buenas tardes, Gran Rex Y la van a pasar muy bien, se los prometo Si él lo dice, así va a ser La vamos a pasar bárbaro Con la energía de Trini Hola a todos Muchas gracias por estar acá Y arriba con buena onda Y toda la energía Y seguimos con energía Pero no les escucho los pies A ver A ver, a ver, a ver Allá arriba, 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 arriba Porque se viene Nano Hola, muy buenas tardes a todos ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, un beso grande para todos Y espero que la pasen tan bien como nosotros ¿Eh? ¡Chao! Y sigamos con los pies Pero de arriba para abajo A ver, a ver Bien fuerte, 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 fuerte Para Felicitas Muy buenas tardes a todos Y ojalá que tengan todas las pilas Para disfrutar de este show Gracias Ya tenemos todas las pilas puestas Ya estamos bailando con Michelle Hola a todos Bueno, yo hoy voy a usar Este pedacito de escenario Para devolverle A toda la gente que está acá Yo también A toda la gente que está acá Todo el afecto que nos brindaron En estos dos años Un beso muy grande para todos Y a divertirse Y a divertirse ya Con Ana Buenas tardes Estoy feliz de estar acá Y espero que disfruten mucho del show Gracias por venir Y se viene con todo ¡Luciano! Muy buenas tardes gente Gracias por estar acá Y espero que disfruten esto Tanto como nosotros Un beso, gracias Y ahora sí Todos los pañuelos arriba Chicos Todos Dicen que la felicidad Es un segundo de magia Que perdura en el tiempo Ojalá que esta tarde Sean muy Pero muy felices Nosotros estamos Rejugadísimos Con ustedes Veamos, veamos, veamos Quienes eran los chiquilines Que estaban aquí Nadie ¿Cómo nadie? Quiero nombres Yo vi que estaban bailando acá Nombres, nombres Hablando No me dan nombres No quieren colaborar Con Marota Tengo un parte de 20 amonestaciones Para todos ellos Vamos, nombres Quiero nombres Entonces Este parte de 20 amonestaciones Es para ustedes Vamos, vamos, vamos No se van Ya van a ver Cómo se van a ir Ya van a ver Quien es Marota ¿Qué pensaban? ¿Que le iban a sacar barata? ¡No! ¿No me tienen miedo? ¡No! Esto es agua fría Helada Con cubitos y tirañas Para todos ¿No se van? Ahí va Para ustedes Ahora una, la dos Y a la tres Ahí va ¿Quién me cambió el balde? ¿Quién me cambió el balde? ¡Ah! No habrá fantasmas De ese lado, ¿no? ¡Sí! ¿Sí? No, no A mí el fantasma Me da mucho miedo ¡No! Manuela, ¿te podés apurar, por favor? ¿Qué tenemos que hacer con el show? ¡Ay, Chino! Me estoy cambiando ¿Te podés ir? No pienso irme Porque Crímico Hoy tengo que buscar Y eso es lo que voy a hacer Además, la gente que vino hoy acá Quiere que sigamos con el show ¿O no? ¡Sí! Sí, pero voy a ir cuando esté lista No cuando vos quieras ¿Sabés una cosa, Manu? Te pones muy linda Cuando te enojas Y vos Te pones muy tonto Cuando me mirás ¿Querés saber por qué? Ustedes saben Porque me hacían bien fuerte Decirle por qué me pongo así Me gustas por mentirosa Por tu miedo me gustas Por su sol, por diferente Por distinta a las demás Me gustas por transparente Por difícil me gustas Por tus besos temblorosos Me gustas, me gustas Y aunque me digas que estás de vuelta No mientas, nena Tu piel se estrena por vez primera Deja de ser Hoy es tu tiempo de ser mujer Y aunque me digas que estás de vuelta No mientas, nena Tu piel se estrena por vez primera Yo te amaré Me gustas por atrevida Seductora me gustas Me gustas, mujer bonita Diferente a las demás Diferente a las demás Me gustas por transparente No mientas, no mientas, no mientas No mientas, nena Tu piel se estrena por vez primera Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Bien fuerte con las palmas Arriba también Te amaré, te amaré Yo te amaré Eso Te amaré, te amaré Yo te amaré Las voy a amar a todas Muchas gracias A ver si me prende la luz Oh, cuánta gente linda que vino hoy Está repleto esto, eh Qué emoción, hola ¿Cómo andás? Bien? Los de arriba los veo por acá ¿Me ven ahí en la pantalla? Es impresionante Ustedes no saben La energía que recibimos La que nos mandan a ustedes es tremenda Es una emoción muy grande estar acá arriba ¿La mano? Le doy la mano Bueno, pero como Ya está terminando este ciclo De rejugadísimos en el Gran Rex A mí me gustaría compartir esto Este escenario con amigos Si a ustedes les parece bien Yo voy a buscar amigos Que a ustedes bien conocen a mis amigos Como ser Mariano, Michelle, Ignacio Ah, mueren por ellos Está bien Como soy un buen pibe se los traigo, eh Pero no se vayan a mover de ahí Nos juntamos en la esquina A tomar una cerveza Y si pasa la vecina La ponemos de cabeza Tenemos un look pesado Y nos gusta mucho el ron Nunca nos enamoramos Somos de los peor Se las tiran de pesado Solo son unos tarados Se quedaron en el tiempo Si se les nota en la cara Que se les cae la baba Y se mueren por cantarnos Como Luis Miguel nos canta No sé tú Pero ustedes no nos dejan de pensar Ni un minuto Nos dejan de mirar Soy de la esquina Soy de la esquina Soy de la esquina, nena Y esa es divina, nena ¿Cómo te vamos a brindar? No sé tú Pero ustedes no nos dejan de pensar Ni un minuto Ni un minuto Nos dejan de mirar Soy de la esquina, nena Y esa es divina, nena ¿Cómo te vamos a apretar? La mitad es lo primero Y no hay bollo para amar Tenemos un juramento Se prohíbe enamorar Si se les nota en la cara Que se les cae la baba Y se mueren por cantarnos Como Luis Miguel nos canta No sé tú Pero ustedes no nos dejan de pensar Ni un minuto Nos dejan de mirar Soy de la esquina, nena Y esa es divina, nena ¿Cómo te vamos a apretar? No sé tú Pero ustedes no nos dejan de pensar Ni un minuto Nos dejan de mirar Soy de la esquina, nena Y esa es divina, nena ¿Cómo me voy a enamorar? Había una vez O mejor dicho Gracias En este libro de cuentos dice Que en todos los teatros del mundo Hay hadas, duendes, ángeles, fantasmas Que las obras de teatro se terminan Pero algunos personajes se quedan entre nosotros Mejor dicho Entre ustedes Porque aman tanto el teatro Que no pueden vivir sin ese aquí ¿Ustedes creen que este teatro tiene una historia? Una historia de amor Lejano, prohibido, fantasma Que al mirar con los ojos del corazón a su amada La hace mágica, ángel, luminosa Si cerramos los ojos un poco A lo mejor Podemos Llegar a sentir el encuentro entre el ángel y el fantasma Y así Vivir con ellos Esta maravillosa historia de amor Hecha canción Ángel 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 Quiero verte desnuda Bella Como un rayo de luna Dulce Caprichosa Soñada Reina De mi cuento Siento de hadas Siento Que tu cuerpo me envuelve Entro En tu mundo de duendes Cierro Las puertas Las puertas del no pueblo Hablo Los caminos del cielo Prohibidísima Prohibidísima Amatísima Amatísima Reina Reina Dulce Linda Linda Para mí Imposible Ser tu dueño Ángel Ángel No puedo vivir Te amo Ángel No vueles sin mí Ángel Ángel Sin tus alas no vuelo Bela Bela No me dejes de nuevo No me dejes de nuevo Ángel Amatísima 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 Reina Reina Dulce Dulce Brinda Para mí Imposible Ser tu dueño Ángel 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 No puedo vivir Te amo Ángel Ángel No vueles sin mí Prohibidísima Amatísima Amatísima Reina Reina Dulce Linda Para mí Imposible Imposible Ser tu dueño Ángel No puedo vivir Te amo Ángel No vueles sin mí Te amo Ángel No hay nada que me guste más en el mundo Que destruir fantasmas Y lo destruí con el cañón del bisabuelo de Octavini El mismo que voy a usar ahora Para que ustedes se vayan de este teatro ¡Atención! ¡Atención! ¡Que viene el cañón! Acá está, no me creen, ¿no? No la creen, amaro, tita Acá está el cañón Miren qué bonito Miren qué portento Yo, ustedes se la van a tomar ¡Toma el rey! ¡Toma el rey! ¡Toma el rey! ¡Toma el rey! ¡Tápense los oídos! ¡Porque el estruendo será terrible! ¡A la una! ¡A la una! ¡Uy! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Te desafío! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Te desafío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fantasma? Si me dicen dónde está, les saco todas las amonestaciones ¿No me dicen? Yo quiero saber... Vení Vení, si sos macho Te vas, cobarde Te vas, arrugá frente a Marota Me tenés miedo Vení que te espero en la esquina Vení Bueno, el obelisco, donde más te guste Vení Ya vas a ver ¡Ay! ¡Ay mamita querida! ¡Ay! ¡Ay! Ahora vino por acá ¡Ay! ¡Me va a volver loca! ¡Fantasma! ¡Como que me llamo Marota! ¡Te voy a hacer! ¡Celoso! ¡Baboso! ¡No te aguanto más! Que si me pongo una mini, es muy corta para mí Que no use mucho escote, y que no me apriete el zinc Que se me marca la cola, o se me salen las lolas Que pedazo de plomazo fuiste, nene, baja fin Celoso, baboso, no te van con más Quédate en tu casa, salí con tu mamá Celoso, baboso, no te van con más Te van con más, quédate en tu casa, salí con tu mamá Ay, celoso, baboso, no te van con más Que si hablo con tus amigos, oh si bailo muy sexual Que estoy loca, si me río, y si lloré mal Vos que sos tan impecable, tan prolijo, tan normal Que pedazo de plomazo fuiste, nene, baja ya Celoso, baboso, no te van con más Quédate en tu casa, salí con tu mamá Celoso, baboso, no te van con más No te van con más Quédate en tu casa, salí con tu mamá Salí con tu mamá Quédate en tu casa, salí con tu mamá Qué difícil es decir adiós, ¿no? Sobre todo cuando una historia de amor que fue muy importante Puede terminarse, y a veces todo depende de un encuentro De una palabra, de un llamado A ver, ¿cuántas y cuántos de ustedes estuvieron sentados Frente a un teléfono esperando que suene? Millones de veces ¿Cuántas lo atendieron y se reconciliaron? ¿Cuántas lo dejaron sonar y sonar? Intentando con eso una última esperanza ¿Y cuántas o cuántos dijeron, ya fue? Fue lindo, fue dulce, fue apasionado Y en esa palabra dejaron colgado un adiós En el último beso Aquella tarde Estoy esperando que llames Pues hoy es un día especial Y sé que a pesar de estar lejos dirás Que hoy ha llegado el final No sé Qué diré cuando llames Tal vez Lo mejor es adiós Los dos Nos dijimos Mentiras Porque Los dos Nos fallamos Ahora La tarde Se va muriendo Se va muriendo Y yo con ella Se va perdiendo el horizonte Se va escondiendo Todo el sol Y suena Y suena Ese teléfono que espero Y no lo atiendo Pues no quiero Que en esta tarde No haya sol No hay sol No hay sol No hay sol No hay sol Quizás Es mejor despedirnos Porque Ya todo terminó Estoy llorando Estoy llorando Y todavía no sé Si hoy Nos decimos adiós La tarde La tarde Se va muriendo Y yo con ella Se va perdiendo el horizonte Se va escondiendo Todo el sol Y suena Y suena Ese teléfono que espero Y no lo atiendo Pues no quiero Que en esta tarde No haya sol La tarde Se va muriendo Y yo con ella Se va perdiendo el horizonte Se va escondiendo Todo el sol Y suena Y suena Ese teléfono que espero Y no lo atiendo Pues no quiero Que en esta tarde No haya sol Gracias Gracias querido público Por tantos aplausos Sé que me lo merezco ¿Que no eran para mí? ¿No me aplaudían a mí? ¿Y a quién aplaudían? ¿A Nano? Pero yo les pregunto ¿Ustedes no se vinieron De tan lejos Para ver un verdadero show? Un show rutilante Con todas las luces Y las pompas Entonces Ahora dará comienzo El marotazo De Bananitas Marotas Show Para lo cual necesito La colaboración desinteresada De un papá Que esté en la sala Si no se ofrece voluntariamente Lo voy a ir a buscar yo Así que será mejor Que alguno se levante Por favor Me da luz de sala Así veo Ayúdenme Colaboren conmigo Porque hay tanta gente Que no diviso Donde hay un hombre Hay un... Acá Lo tengo adelante Valiente Mire Mire como lo llamo Venicui Venga Venga solito Venga Venga Os lo voy a buscar hasta ahí Mire que va a ser peor El remedio que la enfermedad Venga Venga Comarotita Venga Venga No quiere Cobarde Que suba Que suba Venga 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 Un fuerte aplauso Se decidió Valiente 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 Venga 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 Con Marotita Estaba tan lindo Ahí en la primera fila Como no se lo subí Venga 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 Arriba Upalala Acá está Acá está Un fuerte aplauso Por favor Díganos sus nombres A las tres Acá Carlos Alberto Carlos Alberto Bueno Carlos Alberto Ahora le vamos a mostrar A toda esta gente Cómo es un verdadero show Cómo es un verdadero baile Vamos a bailar ¿Le gusta el baile? No Bueno Pero va a bailar conmigo Yo le voy a enseñar unos pasitos Vamos a bailar Esa bonita página intitulada La Bamba ¿Le gusta? La Bamba La Bamba Bueno Música maestro Para ustedes Vamos Eso Para bailar la Bamba Para bailar la Bamba Te necesito Una poca de gracias Eso Una poca de gracias Pa' mi pasilla Ay arriba Ay arriba Ay arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Todos juntos Vamos a bailar la Bamba Maravilloso No se animó pero bailó Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Carlos Alberto ¿Qué calificación le ponemos? 10 Y se va a llevar un premio Un souvenir del show de Marotita De Bananitas De Bananitas Marotas Marotas show Gracias Gracias por jugarte conmigo Gracias 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 Que duro era Bastante duro Encontrar un bailarín para mi es tan difícil Alguien que pueda bailar con Marotas No existe Existe uno Unos Octavini ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere? Yo que lo Que se vaya No 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 de mi vida No Lo amo tanto ¿Eh? No ya sé que no me da bola No se los cuenten a nadie Que este secreto no salga de Latinoamérica Tengo un metejón con Octavini Tengo un metejón Como los juegos Nos tocan todos Sí que metejón Y nos provocan Sí que metejón A seducirlos Conquistarlos Y enamorarlos A ellos ¡Qué metejón! A ver el chino Amor divino A ver Michelle No seas infiel A ver Mariano Aprende hermano Bésalo a gano Quiero anunciarlos Que nos gustan un montón ¡Se nos vino el metejón! Nos hacen falta Sí que metejón Y nos provocan Sí que metejón Para apretarlas Y besarlas Y enamorarlas A ellas ¡Qué metejón! A ver con Ana Muero de ganas A ver si a Feli puedo Mi Marla A ver con Trini Como los baila Sexy Manuela ¡Ay Micaela! Que nos gustan un montón Se nos vino el metejón Nos junto a todos Sí que metejón Y nos provocan Sí que metejón A seducirlos Conquistarlos Sí que metejón Sí que metejón Sí que metejón A ver el chino Amor divino A ver Michelle No seas infiel A ver Mariano Amor divino Amor divino A ver si a Feli Quiero a Luciano Quiero a Luciano Nos hacen falta Sí que metejón Y nos provocan Sí que metejón Para apretarlas Y besarlas Y enamorarlas A ellas ¡Qué metejón! A ver con Ana Muero de ganas A ver si a Feli Puedo mimarla A ver con Trini Como nos baila Sexy Manuela ¡Ay Micaela! Que nos gustan un montón Se nos vino el metejón ¡Metejón! Mi amor En cada palabra De mi canción Siento el fuego Dulce y tierno De esta pasión Que crece A pesar de todo Yo también te amo En cada gesto En cada mirada En cada encuentro Soy el que esperaste siempre Y sos la que esperé siempre Aquí estamos los dos Amándome Beso por beso Amándonos Llamándonos A fuego lento Me muero lento Si no te tengo Y si me miras Vuelve la vida Tus ojos dulces Tus ojos dulces Son la esperanza Amor difícil Que no se alcanza Me muero lento Me muero lento Me muero lento Por imposible Voy a tenerte Amor difícil Sol de mi sueño Sol de mi sueño Luz de mi vida Este secreto Vale una herida A fuego lento A fuego lento A fuego lento Te estoy amando Y no te tengo Te estás amando Soy el primero Soy el primero Me muero lento Me muero lento Me muero lento Me muero lento Ardo en deseo Me muero lento Te secuestro Me muero lento Te secuestro Tu cuerpo entero Me muero lento Amor difícil A contramano Hecho de sueños Me muero lento Amor lejano Amor lejano A fuego lento Te estoy amando Y no te tengo Me estás amando Soy el primero Entre tu cuerpo Beso por beso A fuego lento Te estoy amando Te estoy amando A fuego lento Te estoy amando y no te tengo, me estás amando Soy el primero entre tu cuerpo, beso por beso, a fuego lento Te estoy amando, te estoy amando, te estoy amando Nos conocimos hace 20 años, él empezaba su exitosísima carrera como cantante y yo daba mis primeros pasos. Estábamos llenos de sueños, por supuesto, y el mundo lleno de caminos y elegimos el mismo camino, el del esfuerzo, el de las ganas, el del trabajo. A ver, más fuerte, chicos. Sí, fuerte ese aplauso para recibir a nuestro amigo, el señor Sergio Deni. Gracias. Gracias, Filipe. ¿Cómo están? Qué bárbaro, qué bárbaro estar aquí. Qué lindo ha sido para mí, qué linda es esta experiencia de todos los días encontrarme con ustedes. Realmente bárbaro es. Será inolvidable esto para mí. Otra cosa inolvidable, otra cosa más inolvidable en mi vida, en mi carrera. Realmente estoy muy feliz. Y quiero contarles que cuando me invitaron a esto, que quizás es una de las invitaciones más lindas que me han hecho, pensé qué bárbaro cantar con todos los chicos de todo el país, de todos los países, porque hay gente de todos lados aquí. Entonces pensé en las canciones que podía llegar a cantar. Dije, podría cantar, yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das. Esa podría haber sido. Y si no, por ejemplo, y quiero darte mis sueños, mi libertad, mi vida, y desnudarte el alma querida, y no dejar de abrazarte, quiero amarte. Esa es una canción para mi oído cuando ustedes cantan, ¿no? Y si no, podría haber sido esa canción que yo cantaba hace dos años, por ahí. ¿Cómo estás? Queraba encontrarte, se me ocurre. O si no, podría haber cantado. ¿Qué? Esa es la que vamos a cantar ahora con todas las ganas, con toda la fuerza. Que nadie se quede sentado. Arriba todo, vamos. Vamos. Las mamis también. Arriba, arriba las mamis, los papis, vamos. Vamos, díganle, dale, mami, subí conmigo, que andá, que andá. Vamos, arriba. ¡Eh! Gracias, allá arriba lo veo, gracias. Lindísimo, vamos. Todos. Amanece que no es poco y empezamos cada día, lo que será nomás fue pena, tal vez hoy es alegría. Hay un ángel en la esquina, que nos llama, que nos cuida. El amor es lo más fuerte, nos sorprende con la vida, nos invade, nos revela, solo pide, dos. ¡Quédeme, quédeme, quédeme, muy despacio, inventado una historia que guarde en mi memoria. Créeme con el cuerpo, la piel y la locura Créeme, carne viva, quédate en mi ternura Cada uno de nosotros es espejo de los otros Dibújame en tu mirada o encontrame sin palabras Hay amigos, hay mañanas, elegimos la llegada Los caminos de salida de la diosa, si es la vida Nos apuntan, prepárense, vamos, eh Nos desarman, solo piden, ustedes, ¿qué? Bien, bien, con jazmines, la piel nunca se olvida La piel guarda la historia Créeme, carne viva, quédate entre mi cuerpo Cúrame las heridas Créeme, porque muero ¡Gracias! Hasta siempre, chao, gracias Fuerte ese aplauso para Sergio, fuerte, fuertísimo Gracias ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Siguen con una energía pero enloquecedora? ¿Sí? ¿Quieren que se les mueva el cuerpo solito? Sí ¿Quieren sentir como las cosquillas les suben desde la punta de los pies hasta la cabeza? Porque cuando él llega todo se contagia de alegría Chicas, porque él le pone luz y color a la vida Atención, eh Todas son mariposas Allá arriba, en el medio, acá Arriba todas, que llega el cazador con su red Fuerte ese aplauso para recibir a Michelle y a bailar Todo está perfecto, mariposa mía Aunque dure un día lo voy a vivir Porque sin tus alas y tu huelo, loco Me muero de a poco, no puedo sentir Todo es diferente si tu piel me toca Con una mirada tus ojos provocan Toda la ternura, inmensa locura Aunque dure un día, mariposa mía Y vuela, no hay fronteras Vuela mientras pueda Vuela si es de fuego que mi cuerpo espera Vuela hasta que arda Vuela aunque te quemes Pues vale la pena por amor Si vuela, si vuela, todo es delirante Mariposa mía Busquemos la forma de hacerte feliz Entrégame todo, vivamos el día Que llega la noche y me quedo sin ti Y vuela, no hay fronteras, vuela mientras puedas Vuela si es de fuego que mi cuerpo espera Vuela hasta que ardas, vuela aunque te quemes Pues vale la pena por amor si vuelas Vuela, no hay fronteras, vuela mientras puedas Vuela si es de fuego que mi cuerpo espera Vuela hasta que ardas, vuela aunque te quemes Pues vale la pena por amor si vuelas Vuela, 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 vuela Hola a todo el mundo, como andan, todo bien Bueno yo les quiero contar una cosita antes de irme Saben que tengo un problema, puede ser luz Decime si no te paso, yo tengo, todos tenemos en la vida un momento de melancolía Bueno yo estoy buscando una mujer que me provoque Estoy buscando una mujer que me guste su mirada Que me guste su pelo Una mujer que sepa lo mucho que la quiero Y hay un tema que decía algo así como Tengo unas ganas locas De besarte en la boca, las mismas ganas locas Mirarme entre tus ojos Y solo me conformo A ver, tengo unas ganas locas Las mismas ganas locas Mirarme entre tus ojos Y solo me conformo Eso, vamos a bailar Todo el mundo arriba Quiero ver o no, quiero ver en las butacas Arriba Usted, la de gris arriba Polera roja, arriba El de Remy Argentina Arriba la butaca, como no se va a ver ¿Listo? Y me provoca Manos arriba Tu cuerpo Tu mirada a tu pelo Me provoca que sepas Lo mucho que te quiero Vamos para acá Y me provoca Tu cuerpo Tu mirada a tu pelo Se te complicó a vos, eh Me provoca que sepas Lo mucho que te quiero Última punta, rápido Y me provoca A ver, va Va, va Y me provoca Tu cuerpo Tu mirada a tu pelo Me provoca que sepas Lo mucho que te quiero Hoy nos acompañan Félix Aplausos Titi Anita Manu Eso Arriba todo el mundo Tengo unas ganas locas De besarte en la boca Las mismas ganas locas De abrazarte Mirarme entre tus ojos Sentir que soy tu dueño Y solo me conformo Con inventarte en sueños Me provoca tu cuerpo Tu mirada a tu pelo Me provoca que sepas Lo mucho que te quiero Y me provoca De juego Prohibido y tu deseo No me mires así Porque me muero Tengo unas ganas locas De escaparme contigo No puedo traicionarlo Es mi mejor amigo Hagamos que esta historia Se quede en las miradas Y que estas ganas locas Y que estas ganas locas Nunca lleguen a nada Como dice Me provoca tu cuerpo Tu mirada Tu pelo Me provoca Que sepas Lo mucho que te quiero Y me provoca De juego Prohibido y deseo No me mires así Porque me muero Palmas Arriba todo el mundo ¡Queso! A ver Tengo unas ganas locas De besarte en la boca Las mismas ganas locas De abrazarte Tirarme entre tus ojos Sentir que soy tu dueño Y solo me conformo Con inventarte en sueños ¡Los escuchas! Me provoca Tu cuerpo Tu mirada Tu pelo Me provoca Que sepas Lo mucho que te quiero Y me provoca De juego Prohibido y deseo No me mires así Porque me muero Me provoca Tu cuerpo Tu mirada Tu pelo Me provoca Que sepas Lo mucho que te quiero Y me provoca Tu juego Prohibido Deseo No me mires así Porque me muero Y me provoca Tu cuerpo Tu mirada Tu pelo Me provoca Que sepas Lo mucho que te quiero Y me provoca De juego Prohibido Deseo No me mires así Porque me muero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita querida! ¡No, no, no! ¡El cuco! ¡Es el cuco! ¡Ay, el fantasma! ¡Luciano! ¡Luciano! ¡Chicas, ayúdenme a llamarlo, por favor! ¡Luciano! ¡Luciano! ¡Luciano, no te vayas, que las chicas te están esperando! ¡Luciano! ¡Luciano! Tengan cuidado que puede aparecer por ahí atrás, ¿eh? ¿Ustedes creen que Luciano es el fantasma? ¡Ah, no! Bueno, entonces me voy. No lo llamo. ¡Ah! Sí, es el fantasma. Pero además también es real, es verdadero. Y les va a cantar una canción de amor muy, pero muy especial, que les acaricie la piel. ¿Quieren? Bueno, ¿me ayudan a llamarlo entre todas? ¡Bien fuerte! ¡Luciano! 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 Las dejo con Luciano. Bueno, muy buenas noches a toda la gente. Y acá estoy para, bueno, cantarles una canción de amor. Es una canción de amor que, bueno, que a mí me gusta muchísimo, tiene un sentido muy especial. La quiero compartir con toda la gente que está acá abajo, con toda la gente que está ahí arriba, y con toda la gente que está allá más arriba también. Es una canción que se llama Mía. Se la queda dedicada a un amigo mío, que es el Chino Fernández. Y bueno, y compartirla con todos ustedes. A todos ustedes, Mía. Mía. Desnudarte toda, enredar mis dedos Y entre tu cintura inventar el cielo Dejar que tu pelo envuelva mi cuerpo Sentir que en tu boca aprendo tus besos Intentarlo todo y buscar de a poco Tenerte vencida dentro de mi vida Tu cuerpo y el mío, libres de cadenas Recorrerte entera por dentro y por fuera Tan mía, solamente mía Mía en carne viva, piel por piel Tan mía, tan bella, dulcemente bella Y de punta a punta, solamente mía Tan mía, solamente mía Mía en carne viva, piel por piel Tan mía, tan bella, dulcemente bella Y de punta a punta, solamente mía Intentarlo todo y buscar de a poco Tenerte vencida dentro de mi vida Tu cuerpo y el mío, libres de cadenas Recorrerte entera, por dentro y por fuera Tan mía, solamente mía Tan mía, solamente mía Mía en carne viva, piel por piel Tan mía, tan bella, dulcemente bella Y de punta a punta, solamente mía Y de punta a punta, solamente mía Y de punta a punta, solamente mía Será, nacer, será la vida Serás por fin, serás tan mía Tan mía, solamente mía Mía en carne viva, piel por piel Mía en carne viva, piel por piel Tan mía, tan bella, dulcemente bella Y de punta a punta, solamente mía 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 Mis amigos por la vida Mis amigos por la vida ¿Me creen si les cuento que estaba ahí mientras cantaban por la vida y me emocioné y me cayó en la lagrimita? No me creen, ¿verdad? Y yo sé que con esta imagen de mujer mala, bruja, como me dicen ustedes No piensan que debajo de toda esta imagen hay una mujer sensible que ama ¿Vos me creen? Denme una oportunidad para cambiar Yo ya estoy cansada y cuesta mucho ser siempre mala Lo que pasa es que Octavín es el amor de mi vida Él me pide que sea así, mala, bruja Y yo no sé lo que hacer Está lleno de encrucijada, chicos, ustedes me ayudan Hola, me encantaría Amor de mi vida Digo, señor Octavín, ¿y cómo está usted? ¿Por dónde anda? Por Suiza ¡Qué divina! ¿Cómo? ¿Que está esquiando? ¡Ay, qué divina! ¿Y que se tiró por una pista de esquía a 100 kilómetros por hora? ¡Qué divina! ¿Y que se chocó contra un pino? ¡Ay, qué divina! No, 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 qué divino No, 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 qué divino Digo que... ¿Cómo? ¿Qué se chocó con las piernas abiertas? ¡Ay, señor, qué terrible! Bueno, me imagino, señor Bueno, cuando le saquen los yesos va a poder caminar mejor, señor Bueno, señor, sí, el espectáculo se hizo, sí, sí Bueno, señor, discúlpenme, pero yo hice todo lo que usted me mandó Pero estuve reflexionando y quisiera decirle que yo tengo ganas... No, señor, no me obligue a ponerle más amonestaciones a los chicos Señor, por favor, por favor, no quiero Quiero cambiar, señor, permita ¿Cómo? Me cortó ¿Y qué hago? Miren, miren Me mandó, por favor, 50 amonestaciones para ustedes Y para eso... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Me llevaré esta música en mis oídos para siempre Gracias, chicos, gracias por ayudarme Vieron que con un poquito de amor todo se puede cambiar en la vida Y ahora les quiero dar algo yo a ustedes ¿Quieren seguir viendo a los chicos? No se lo cuentan a Octavín y que yo se lo permití, ¿eh? Arriba todos, todos de pie Todos con el pañuelo en la mano Mamá, papá, chicos, todos Y van a cantar Júgate, no se va Júgate, no se va Más fuerte Júgate, no se va Jugate, no se va. No se va. Jugate, no se va. Jugate, no se va. Jugate, no se va. No se... Jugate. Se va. Jugate se va del Teatro Grand Rex, pero no se va de tu corazón, porque jugate es un sentimiento. Y hoy también te llevas en tu corazón y para siempre la alegría de Felicitas y El Chino. Y la energía de Trinidad y Mariano. Y la dulzura de Manuela y Nano. Y la fuerza de Ana, de Michelle y de Luciano. Jugate, no se va. Nos quedamos en tu corazón. Para siempre. ¡Rejugadísimos! ¡Rejugadísimos! Conmigo el abrazo de su voz. ¡Conmigo el abrazo de su voz! Jugándote hasta el fin, sintiéndote mejor aquí está tu lugar, tu gente, para poder reír, para poder sentir que nuestro mes ir de frente, juntos jugaste conmigo, juntos, con vos que estás mirando, juntos, con vos que estás jugando, juntos, con vos que estás sintiendo igual. Júgate conmigo, a la casa de Cielos, dejándote llevar abierto para dar tu risa y tu mejor caricia, Júgate a la amistad y vamos a cambiar la pena por una sonrisa Juntos, 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 con vos que estás mirando Juntos, juntos, con vos que estás jugando Juntos, 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 con vos que estás sintiendo igual Juntos, 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 juntos Juntos, 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 juntos Gracias Música Llegamos al final Llegamos como siempre, juntos Llegamos Gracias a mucha gente, muchísima gente Gracias a toda la gente del Gran Rex A los boleteros A la escenografía, a Marina, a Ambientación, a Valeria, a Verónica A toda la gente de vestuario, a Ale, Susana, Tete, Maki, Toti Si me falta alguien, si me falta alguien, perdón, a Ale, que nos da los pañuelos para que estemos juntos A Marisa, a Martín, ahis,uti, a COB, a Matías A Laura, a Alejandro Bagnatti, a la gente de Betol, Efectos Especiales, a Roxana de Maquillaje, al señor Sergio Demis, a nuestro fantasma, Sebastián, a Rocky Nilsson, mi amigo de siempre, con el que hago todos los temas que ustedes cantaron hace tanto tiempo, a Gustavo Barrios, a Raúl Lecouna y a Celina, a la gente de Sonotex, a toda, a todo Telefe, a todo Telefe, a Nico que nos lleva en la combi, a Albina, a Carla, a la gente de los dos chinos que nos da de comer, para que tengamos toda la energía, a Javier y Carlos, a Julia Inés que vino las 50 funciones y que está ahí, a todos los anunciantes que nos apoyaron sin saber que esto iba a ser una maravilla, a Soni, a Pepsi, a Radio 1, a Radio Hit, a cada uno... Y nosotros, gracias a vos. No, a cada uno de los integrantes de nuestras familias que nos bancaron y que estuvieron siempre al lado nuestro. Y sobre todo... a todos los chicos. Bueno, yo les quiero agradecer a todas las personas que criticó y a ustedes por darnos esta oportunidad y gracias nada más. Ana. No, no hay palabras para esto, yo creo que la verdad hicieron felices a 10 personas acá arriba, sin ustedes no seríamos nada. ¡Muchas gracias por estar acá! Mariano. Bueno, fue una experiencia muy alucinante, un flash, muy mágico. Gracias. Luqui. Muchísimas gracias a toda la gente, como dijo Anita, sin ustedes no seríamos nada, existimos gracias a ustedes. Muchísimas gracias a mis compañeros que hicieron un sacrificio bárbaro, que son unos fenómenos. A toda la gente que nombró Chris y a todo el mundo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Felicitas. Bueno, yo quiero decirle muchas gracias a todos, a toda la gente, a todos los que nos ayudaron. Y no puedo creer que haya llegado el día de hoy, te juro que no lo puedo creer. Y no, no tengo palabras. Muchas gracias por todo, por todo. Nano. Bueno, son muchas las gracias que tenemos que dar a muchas personas, sobre todo a Chris, a los chicos. Bueno, ya agradecimos a todos, creo. Yo estoy muy contento por haber empezado algo y haberlo terminado, que es algo nuevo y no sé, me alegra mucho haber terminado con esto. Lo digo bien porque terminar con algo no es fácil. Y estoy muy contento, en serio. Un beso grande para todos, ¡eh, vamos! ¡Titi! Estoy feliz, feliz, feliz de estar acá. Muchas gracias por todo, a todos ustedes, a toda la gente que hizo posible esto. Muchas gracias. Y gracias a vos. ¡Manu! Muchas gracias a muchísimas personas. A Chris, a mis compañeros de staff que son de hierro, a mamá, a todos los que hicieron posible esto. Los quiero mucho y es una experiencia inolvidable y alucinante. Gracias. ¡Nicho! Bueno, me cuesta, me cuesta siempre, me cuesta esta parte. Bueno, yo más que gracias quería decirle, creo que no hay una persona, fuera de los chicos y toda la gente que trabaja acá. Yo aprendí muchas cosas, como a sentir de otra manera y a disfrutar todo esto que para mí era el sueño del pibe. Entonces, muchas gracias a todos los que están acá y a todos los que ayudaron a que yo pueda, a que pueda cumplir mi sueño. Un beso muy grande para todos. Y como es de amigos brindar con los amigos, levantamos esta copa por todos ustedes, chicos. Ustedes, ustedes son los verdaderos protagonistas de Júgate Conmigo. Ustedes son el corazón de Júgate Conmigo. Ustedes son todo. Muchas gracias. Muchas felicidades en el Día del Niño. Que se les cumplan todos los sueños. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!